Ahora tienes que decirme que es lo que hiciste sin mí Ahora tienes que decirme solamente la verdad Sabes bien que yo te quiero y nunca te olvidaré Solo tienes que decirme porque me hace llorar Si sabes bien que te quiero sin ti jamás viviré El amor que tú me dabas Ahora sé que es falsedad Solo tienes que decirme que es lo que hiciste sin mí Sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Música